¿Qué tal queridos amigos y amigas del Sur Digital Gran Canaria? ¿Dónde nos encontramos hoy? Pues muy fácil, lo leen. En Norske-Legensentere, vamos a ver si lo digo bien, Gran Canaria, el centro médico noruego, aquí en nuestra localidad, concretamente en el municipio de Mogán, su responsable con nosotros. Elena, lo he dicho bien, yo lo he intentado. Buenos días. Muy buenos días, pues lo ha dicho perfectamente. De Norske-Legensentere, Gran Canaria. Muy bien. Importantes ofertas con campaña para test de antígenos. La verdad es que la oportunidad que se brinda es para aprovecharla solamente durante esta fiesta, ¿verdad? Sí, tenemos una campaña navideña que lo pueden ver digitalmente en la página testpointcanarias.com y para ayudar a las familias que los que se puedan reunir dentro del margen que existe por la ley, pues pueden estar con sus abuelos, con sus nietos, los hijos. Entonces hay una campaña navideña que a través de esta plataforma pueden pagar y tan solo cuesta 20 euros el test de antígenos, que es el test rápido para saber si tiene el virus en este momento. Bueno, campaña que la vamos a tener en vigor hasta el próximo día 31. Lo que tenemos de esta semana ya está la próxima, ¿no? Sí, exactamente. Igual ampliamos un poquito hasta Reyes, que también para el roscón las familias se reúnen. Es prácticamente la mitad de precio. Aparte de eso, aquí es el facultativo, quien toma la muestra, da los resultados, un informe médico. Es decir, que aquí hay un protocolo como exige la sanidad canaria. El antígeno, que el antígeno es nada más que la presencia del virus completo dentro de la rinofaringe, como se busca, o el palito, como dice la gente, que es efectivo entre el tercero y el octavo día después del contacto. La diferencia es con la RT-PCR y hay que recalcar que es la que puede multiplicar el genoma del virus. Basta con pequeñas partículas del virus para que dé positivo. Aprovechen la oportunidad con un precio realmente a tener en cuenta, adaptado, como comentábamos antes con el facultativo, a los bolsillos para efectuar una prueba y quedarnos más tranquilos. Recuerden, un test de antígenos. Ha sido un placer estar contigo y darte toda esta información, como siempre, a través de esta casa que es la tuya, en el Sur Digital Gran Canaria.